¡Hola! Soy Mery, bienvenida a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer una receta típica de América del Norte. Que se trata de unas salchichas empanadas, banderillas o corn dogs. Y para hacerlas vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Salchichas, con las cantidades que vamos a hacer nos dan para unas 15 salchichas tipo clásica. 1.5 litro o 2 tazas de leche. 1 huevo. 150 g o un poco menos de 1 taza y media de harina de trigo. 150 g o un poco menos de 1 taza y media de harina de maíz. Al ser posible harina de maíz precocida. Y si no la encontráis podéis utilizar maicena. 1 sobre o 15 g de lavadura química o polvos para hornear. 1 cucharadita de sal. 1 cucharada de azúcar. 1 cucharada de miel que se puede sustituir por otra cucharada de azúcar. Y opcional, un poco de pimienta molida. Lo primero que vamos a hacer es añadirle a la leche, la miel, el huevo, y lo mezclamos. Ahora vamos a pasar a secar la superficie de las salchichas con un papel absorbente. Una vez secas, las pasamos por harina. Le quitamos el exceso de harina. Y hacemos lo mismo con todas. Una vez enharinadas todas las salchichas, vamos a pasar a ponerle un palillito de los que se utilizan en los pinchitos morunos. Y ahora vamos a pasar a mezclar todos los ingredientes secos. Mezclamos la harina de maíz con la harina de trigo, el azúcar, la sal, la levadura, la pimienta y mezclamos. Y una vez listo se lo añadimos a la mezcla anterior. Y lo mezclamos. Una vez que tenemos la mezcla lista, hemos puesto a calentar una freidora a 180 grados. La mía ya está lista y también podéis hacerlo en una sartén con abundante aceite. Así que ya vamos a pasar las salchichas por la mezcla. Que esté llena completamente. Una vez que está bien llena, la sacamos. Y le quitamos el exceso de masa dándole vueltas. Una vez que ya está lista, la metemos en el aceite. La movemos un poco para que no se peguen las rejillas. Y la dejamos hasta que esté doradita. Le iremos echando aceite así, de vez en cuando, para que se dore por todos lados. Una vez que está bien doradita, después de unos 2 o 3 minutos, la escurrimos. Y la sacamos a un plato con un papel absorbente, para que absorba el exceso de aceite. Y vamos a hacer lo mismo con todas las salchichas. Ya están listas todas nuestras salchichas rebozadas. Como podéis ver han quedado con una pinta genial. Y aquí podéis ver como queda por dentro, súper esponjosa. Así que voy a pasar a probar una. Si os ha gustado esta receta, no olvidéis de... No me gusta. Suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho. Y seguirme en mis redes sociales que las tenéis abajo en la descripción. Un besito. Nos vemos en la siguiente receta. Y yo me quedo probando el cordón. Está delicioso, de verdad. Aunque me estén riendo. Está muy bueno. Pero es que no puedo. Está muy bueno. Está buenísimo. Es que no tenéis... ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!